Música ¿Empezaste en Río Negro? No, Infantiles Rosarino ¿Infantiles Rosarino? Sí, Barrio Belgrano Ah, bueno, por eso me confundí porque también está en Barrio Belgrano Sí, sí Bien, bueno, ¿y quién te lleva, Ñus? A mí me lleva Abel Almada Abel Abel Almada, que a la categoría nuestra prácticamente la lleva a todos él Ajá Una categoría que... Sí, porque me lo han mencionado muchísimo de aquella época Sí, sí, claro Bien, y después es cierto que vos te vas, decidís, Chiche Ludman acá aparece ¿Cómo es el tema? A ver, aparece Chiche Ludman, yo tengo un problema, una lesión, nada importante, ¿no? Y volví al mes, y bueno, jugaba y no jugaba Y después, cuando pasamos a Quinta El primer año de Quinta, dabas ventaja con el tema de la edad Porque eran dos años de Quinta Y bueno, ahí yo ya no jugaba, que estaba Castaño Y no jugó ese año, empieza el otro tampoco ¿Qué era Rosadina estamos hablando? Porque no estaba la AFA Rosadina no existía AFA No, no existía AFA Entonces digo, bueno, no voy más Y no, digo, no voy más, no voy más Y tus viejos no te decían, no eran de los que... Mi papá no, mi mamá tengo un recuerdo que se puso a llorar Te lo pido, por favor, volvé Ah, mirá la vieja Sí, mi vieja es un fenómeno Y digo, no, no, no Entonces vengo un día... ¿Vos sabés que te está emocionando? No, no, sí, sí No, mi mamá un fenómeno Mi mamá me acompañaba a todos los... Yo el primer día de entrenamiento Acá en Ñuls, 11 años Me llevó ella a Sindar O sea, no teníamos vestuario, nada Era cambiarse al costado del tejido Sí, sí, sí Bueno, y... Quería que vuelvas Yo hablaba que quería... Sí, si quería que vuelvas, que vuelvas Bueno Vengo a ver un partido Y viene Luzman Y me dice Escúchame, mirá cómo estás Estás gordo, dice Tenés que empezar Digo, no, Chiche, no juego más Y mi papá lo conocía a Luzman De... De chico, jovencito También una persona de muy buenas referencias Tanta gente Muy querido, Chiche En mí fue... Claro En esa categoría fue muy importante Trabajaba muy bien desde lo afectivo Y desde lo laboral, ¿no? El complemento perfecto Sí, perfecto Y bueno, y me fue a buscar un día ¿Y vos estabas con la música? ¿Viste que...? Sí, me gustaba la música El rock y todo eso Pero yo no tocaba Yo andaba con un grupo Basis Que todavía está de allá de... ¿Y vos qué? ¿A plomo? Si no... Sí ¿Los acompañabas? Y bueno, a todo esto yo también trabajaba Ajá Bueno ¿Qué hacías? En una fábrica de plástico Ajá Y... Bueno, y un día me fue a buscar Y digo, bueno, está bien, voy ahí Y empecé El tema es que yo volví Y al año me llevan al juvenil A la selección juvenil Guau Y a los meses debutó en primera división Tenía que volver Fue muy... Pero bueno, ahí... ¿A qué edad te debutaste en primera? 18 18 Pero a los 17 ya me llevan con el plantel de primera Pero ahí tuvo mucho que ver también Luzman ¿Por qué? Porque yo cuando fui a Newells Fui como marcador central Y a mí no me daba la estatura Claro Entonces él me pone de lateral Porque bueno, veía que podía jugar Y bueno, y él me dice ¿Voy hasta acá? ¿Cuando llegá? ¿Tirás centro? Bueno, y así fue Bien, algo tan simple Que a veces a los laterales se les complica tanto Bueno, a ver, en esa época ¿Qué pasa? No voy a dar nombres No voy a... En esta no puedo dar nombres Porque alguien muy importante en la historia de Newells No tan chico, digo, cuando ya estabas instalado en ese puesto A mí me gustaba mucho por las características que tenía Amoros Un francés Ajá Me gustaba muchísimo Sí De Argentina No, no, no tuve un... Un referente Me gustó mucho Holguín Que era central, tiraba lateral Por la técnica Sí Que jugaba muy bien ¿Y ahora? Y ahora, si yo te tengo que nombrar un lateral Te tengo que nombrar uno que es Que juega del otro sector Pero que puede jugar por el derecho Ajá Para mí el mejor del fútbol argentino es Casco Mirá vos Bueno, creo que para el Tata también, ¿no? Sí Porque lo puso en donde tenía que ponerlo Sí, pero aparte... Gallardo también lo bancó Porque cuando llegó a River Esta última etapa Digo, no, no anduvo... Cuando llegó le costó Le costó Le costó Pero bueno, el mundo River Te tambalea No es fácil No es fácil Pero bueno, tuvo la capacidad para imponerse Totalmente O sea, yo lo veo Que lo fácil lo hace fácil Y que lo difícil lo hace fácil Lo hace fácil Ahí está la clave ¿Y a quién, volviendo a vos A quién te costó La típica pregunta De marcar Y... Y nunca lo podías agarrar Mirá, a mí... A mí... Yo sabía con quién sufría Era increíble Con Ruffini Yo... Bueno, yo atacaba... Normalmente atacaba mucho Sí Entonces Se invertían los roles El delantero me corría a mí Está bien Yo jugué en equipos donde Se pensaba más en atacar Que en defender Exacto En el Newell's S De Yudica Y en el River Y en el River Y en la selección Claro Y cuando veníamos Que nos tocaba con Newell's Con Ruffini Y yo decía No, otra vez lo tengo a Ruffini Enfrente Que yo lo... Yo agarraba Lo... Gambeteaba O lo pasaba Y lo tenía Y otra vez Y lo tenía Y te chocaba Y te lastimaba Y vos lo chocabas Y te lastimabas vos también Era... 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 Un delantero difícil de marcar ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina